Orando con la Palabra Te damos gracias infinitas Padre Santo por este día y te pedimos que nos ayudes Padre Bueno para responder siempre al llamado que tú nos haces aparta de nosotros el mal danos la gracia Padre Bueno de corresponder a tu Palabra Santísima bendícenos, guíanos, te lo pedimos recuerden que el capítulo 8 es la parábola del sembrador no por casualidad esta parábola del sembrador va a terminar con la siguiente frase su madre y sus hermanos en aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos pero con el gentío no lograban llegar hasta él entonces le avisaron tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte esto me llama la atención en el contexto en que Lucas ubica esta palabra esta presencia de la Virgen María porque ya Jesús ha explicado la parábola del sembrador ha explicado los diversos terrenos que hay en la orilla del camino, entre piedras, abrojos ha explicado la buena semilla, la buena tierra que acoge la semilla ha explicado sobre la lámpara ha explicado nuestro Señor Jesucristo tanto haciendo énfasis en la palabra y de repente cuando tú lees aquí que Jesús dice mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen tú piensas o muchos yo sé que tú no pero los que no aman la Virgen piensan inmediatamente que Jesús está rechazando a su madre y ¿sabe qué? es una alabanza una palabra muy hermosa que Él dirige a su Madre Santísima porque mi madre y mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen ella es el modelo retrocede el Evangelio en el capítulo 1 versículo 26 dice que el ángel se presentó a la Virgen María y le anunció la palabra de Dios ¿sabe cómo termina esa anunciación? el mensaje de la anunciación Lucas 1.35 dice el Espíritu Santo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Sistema te cubrirá con su sombra mira a Santa Isabel prima que estaba embarazada y que está embarazada la que era estéril para Dios nada es imposible ¿cómo termina? la vienen diciendo que se cumple en mí según tu palabra ah de tal manera que ella escuchó la palabra de Dios y no solamente la escuchó dijo que se cumpla y Jesús está diciendo mi madre mis hermanos son estos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen bendito y alabado seas tú Señor Jesucristo por esta palabra hermosa que hoy le diriges a tu madre hermosa tu madre santísima nuestra madre amén orando con la palabra orando con la palabra